Como parte de la pretemporada 2014 que incluye un programa de artistas y espectáculos muy ambiciosos, en las puertas del Coliseo Mayor de la provincia de Corrientes se presentó la orquesta sinfónica que dirige la profesora Andrea Fusco, pudiéndose escuchar algunas piezas de repertorio clásico y también de chamamé. La presencia de solistas invitados como Sergio Casco, Silvina Pedroso y Valeria Gómez, además del guitarrista Javier La Rosa, junto a los integrantes de la prestigiosa orquesta, engalanaron la noche de Corrientes con obras que fueron muy aplaudidas. Dentro de los clásicos se apreció a Vasily Kalignikov y Giuseppe Verdi. En tanto del repertorio regional estuvieron presentes obras de Mateo Villalba, Edgar Romero Maciel, Pocho Roche y Salvador Miqueri. Este sábado 29 a las 21 horas es el turno de la Orquesta Folclórica, dirigida por el maestro Alfredo Suárez. También en las escalinatas del Teatro Vera, con entrada libre y gratuita, contando como figuras invitadas a Estefanía Morán, Lorena Larrea y Andrea Sosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!